Llega la pasión a Córdoba Cofradiera. Síguenos. Estamos en el barrio de San Lorenzo, entre el barrio de San Lorenzo, el Trinitario, Celesiano, estamos rodeados de iglesias, por eso aquí hay tanto bacalao y tantos platos de vigilia, porque aprovechamos las inercias de la iglesia para hacer un poco de comida de vigilia. Vamos a hacer varias recetitas, cada una una semanita antes de vigilia, y en esta ocasión la primera va a ser el potaje, por supuesto, de bacalao, potaje de garbanzo con bacalao, y una pendidita de acercas. Los ingredientes, pues muy fácil, ajito, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, tomate, pan, hoja de laurel, bacalao, por supuesto, un lomito de bacalao, 300 gramos, me gustó echarle de las garras, pero las garras no tenía, pero bueno, le echamos un lomito de bacalao, unos 300 gramos para medio kilo de garbanzo. Bien, unas pequitas de acelga, un poquito de aliñito, de comino, pimentón de la vera, colorante, y un poquito de sal, si le hiciera falta, que creo que sí. En fin, ese es de oliva virgen extra, por supuesto, y bueno, que decir tiene que el pan que le vamos a poner, que hacemos nosotros sin gluten, ¿vale?, para que los amigos celíacos pues también puedan comer el té potaje, ¿eh?, ya sabéis, sin gluten, y en esta ocasión sin gluten, sin lactosa, ¿no?, pues fenómeno. Pues sin más, voy a empezar a encender el cardero, yo tengo aquí el agua calentita, para empezar a echar el bacalao, a hacer potaje de bacalao. Por otra parte, a mí me gusta asar las gallas, o asar el bacalao con muy poco aceite, o ninguno, para que no sufra la sartén tampoco, le voy a poner un poquito de aceite, y dorarlo un poquito para potenciar el sabor, y esto se lo voy a echar al final, al final, se lo vamos a echar al final, una vez que le vamos a echar el majao, unos cinco minutos antes, porque lo vamos a asar por una parte y por la otra, ¿no? lo vamos a ir tapadito, que se vaya asando, ¿bien?, y ahora que esté caliente, para que esté caliente, vamos a ver que esté encendido primero, bueno, vamos a ver que esto esté un poquito caliente, yo creo que sí, hacerle un par de ajitos, y vamos a echarle tres trocitos de pan, con tres vasas es suficiente para que se fríen, ¿bien? Ahí está, 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 vamos a seguir picando nosotros, nuestro, ahora, pimiento rojo, sin tirita, muy bien, aquí estamos, bueno, ya saben ustedes dónde estamos, la gente de Córdoba, ¿sabes dónde estamos?, pero la gente de fuera que lo ve en el blog, en el YouTube, pues estamos en el barrio de San Lorenzo, entre el barrio de San Lorenzo, Trinitario, Celesiano, estamos rodeados de iglesia, por eso aquí hay tanto bacalao y tantos platos de vigilia, porque aprovechamos las inercias de la iglesia para hacer un poco de comida de vigilia, bueno, pues le ponemos aquí, un buen sofrito, que es la gracia del guiso, ahí, ¿bien?, con sus dos hojitas de la ureste le vamos a poner, fenómeno, le vamos a poner una piquita de sal, para que se deshidrate la cebollita y el pimiento y le ayude a hacer el sofrito un poquito mejor, ¿bien? Bueno, ya está la cebolla, el pimiento y el tomate, bastante rojadito, así, bastante caído ya, así que ya le vamos a poner el tomate, vamos a picarle el tomatito y se lo vamos a poner para que se sofría también, el tomate no se lo he hecho antes porque tiene demasiado agua, entonces no me sofríe bien el pimiento y la cebolla, por eso el tomate siempre se le echó después, taballito, una rodajita y después lo vamos a botar en cuadritos, así, aquí un poquito de tomate, los ingredientes después los pondremos también para que ustedes lo vean ahí, así, que bien huele entre los olores de esto, el sofrito y el bacalao que lo tengo aquí encima, ya se ve la gelatina que se está ahí caramelizando, esto que tenemos aquí, después le echaremos un poquito de agua, para aprovecharlo también, este doradito porque va a ser divino, también para nosotros darles, sabemos que queremos al bacalao, al potaje, se desaba el tortadito y la piel también se la van a poner, por supuesto, no me importa que se rompa así, no me importa que se rompa así porque el tomate al final se va a quedar ahí, pero mire que el bacalao es más divino, bueno pues lo que voy a hacer, hasta la hora de echarlo le voy a echar una cucharadita de agua, para que me aproveche este doradito, que eso es otra cosa que la gelatina, la proteína de la gelatina, tortadita, le voy a echar aquí una, así, y este agua me va a servir también para majado, entonces lo tapo, y ya, esto lo apago, aquí, lo apago y lo dejo, ahí, ¿vale? pues ya no quiero que me cuesta más porque ya después al final se lo voy a echar aquí, para que le dé ese saborcito del bacalao, le voy a echar, una cucharadita de media de colorante, y una cucharadita de pimentón de la vera, de este de surera, de pimentón agrio, ¿vien? ¿cómo huele? huele, parece que le estamos echando chorizo, pero no, estamos en vigilia, chorizo no, pues bueno, vamos a ir poniendo un poquito más de agua, porque no le voy a poner excesivamente agua, que los garbanzos estén ahí lavándose, si no ahí en concentradito, le hemos echado en el agua, poquito a poco, muy caliente el agua, siempre hirviendo el agua, para que regársela bien, agua muy caliente, noche a noche, y un poquito de sal, y ahora ahí a la olla, medio kilito de garbanzos, tenemos para los, por lo menos para los tres aquí presentes, tenemos bacalao aquí potaje para hartarnos, con medio kilo, y para repetir, y no invitamos a nadie, claro, las pencas de cerca, la hoja la he dejado, para hacer una tortillita o algo, pues para acá, para acá con el pan este de, que hacemos nosotros, está divina, pan fritito, ahí, y ahí, bien, fenómeno, mientras nosotros, tranquilamente, vamos a ir majando, los dos dientes de ajo, y el pan, con comino, vamos a echarle, como una cucharadita, de comino, que me encanta, el comino así, majadito, recién majado, no huele, le vamos a dar un poquito, con el morterito, que tenemos aquí, en este morterito tan rico, y aquí tranquilamente, que bien se machaca el pan, este de sin gluten, bien, bueno, pues dos horas después, como los, te veo que veamos, así con las papas largas, dos horas después, pues ya está este majado, no mentira, lo hemos dejado descansar, un ratito bien, bueno, lo vamos a poner, en nuestro guiso, vamos a aprovechar, primero que moja esto, para que, la maja, para que no se nos quede aquí, nada de, del majado, el saborcito ese, del pan fritito, bueno, ahora cobramos la paleta, que se ha caído, el mortero pesa, como si fuese de mármol, ¿eh? ¿Cómo es el mortero? Unas cajas de mármol, por eso pesa tanto, bien, 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 yo no consejo nunca meter, en un principio, mientras los garbanzos, estén duros, nada de metal, porque el metal, sube mucho calor, y le puede cortar la cocción, bien, pero ya prácticamente, están los garbanzos tiernos, le hemos dejado su, dos horas y media, que llevan ya, ya están prácticamente tiernos, bien, y el agüita, por supuesto, eh, y bueno, no voy a arañar la paleta, voy a poner esta maderita, porque no se nos rompa, ahí está, ahí está, bien, divino, el bacalao ya se va a deshacer solo, se va a quedar en la quita, y le va a dar su sabor, y ahora pues, no sé si despedirme de aquí, con este bacalao, o sacar un plato, para despedirlo, y así, 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 oh, que divino, una penquita, de acelga, que también, no, yo creo que ya, no lo voy a echar más, yo creo que limpiamos un poquito, el platito, para la foto, ay, como está esto, yo creo que no voy a esperar, a la hora de comer, es temprano, esto está, esto está divino, mira el bacalao, que es la escala de bacalao, este para mí, Rafa, ahora deshacer con tuyo, bueno, y aquí el amigo también, como es tu nombre, que no me acuerdo tu nombre, Juan Antonio, Juan Antonio es el, cámara, del blog Confrade, Córdoba Confradiera, que también lo voy a invitar a comer, eso yo voy a ir toda la mañana, ahí con la cámara grabando, grabando, también se le ha burrado, eh, entonces, aquí no le vamos a dar a probar, es a Dani, Dani que luego haga en su casa, venga pues, con este platito tan rico, nos vamos a despedir de ustedes, pues hasta la semana que viene, o hasta que ustedes quieran vernos en YouTube, no nos lo voy a dar yo, yo tú, y ahí estamos con todas las recetitas estas, en este caso, de vigilia, sin gluten, y sin lactosa, en el paraíso gastronómico de los celíacos, gracias. Bueno pues, las torillas las vamos a hacer, en este caso con gluten, o sea sin gluten, perdón, sin gluten, este es el pan que hacemos nosotros, pan sin gluten, eh, le he cortado, le he quitado los cantitos, que por cierto me han servido para hacer un potaje, para frío, para hacer un potaje, entonces, eh, este pan como que no tiene gluten, pues entonces le cuesta más trabajo absorber el líquido, entonces yo lo que he hecho es, ponerla anoche, la puse anoche, hay quien la echa con leche, y anís, con leche sola, ¿ven? Yo le echo, solamente, eh, le he puesto un poquito de leche con ensayada, por encima, después la he cubierto de leche normal, y la he dejado toda la noche, para que nos quede bien empapadita, ¿no? porque eso sigue que hace falta bastante reposo, o sea, lo dejé anoche, y así me han amanecido, estaban cubiertitas un poquito, y ahí han quedado, lo de dentro lo vamos a aprovechar, que yo seguramente lo haré más otro día, para hacer dulce de leche, con nata, azúcar, y nos quedaría una cosita así, que nos va a servir nosotros, para montar nuestra, nuestra torrija, ¿vale? Vamos a hacerla con, con esta, eh, caramelos, ¿eh? que hemos hecho, está divino, dulce de leche, media cascarita, media cascarita, nos va a servir para fríe el aceite, más que todo también, para, normalmente el aceite de oliva, se debe calentar, y después apartarlo un poquito, y después ya fríe, ¿no? No fríe mejor, esto para el huevo, y para todo, fríe mejor que se hace directamente, ¿bien? bien, pues, lo vamos a poner a fríe, nuestra cascarita, y nuestra cascarita, ¿vale? ahí el fuego, vamos a vigilar, que no se nos queme, fenómeno, así se nos quede bonito, muy bien, bueno, pues ya lo voy a poner, al mínimo, ¿vale? y vamos a ir, eh, batiendo, un par de huevecitos, yo creo que ya está bien, tiene bastante espuma, señal de que, está bien batido, ¿bien? bueno, pues entonces, lo he dicho, vamos a pasar, eh, la torrija, la vamos a escurrir aquí un poquito, no demasiado, porque nos interesa que esté, por dentro bien, empapadita, ¿bien? la voy a poner aquí, la voy a poner aquí, un poquito de, así, y de aquí le vamos a pasar, al huevo, ya preparado, como si me van a poner los dedos, gordos, del empanadito este, ahí, para que suelte un poquito de huevo, ahí está el primero, aquí el segundo, bien, ahí está, le vamos a dar vueltas, para ver cómo van, porque, está rápido, no nos interesa tampoco, que se nos queme, no importa, si hay que darle un par de vueltas, se le da, ¿bien? por tres, le da un par de vueltas, después no queda muy jugosita, y después, como la vamos a acompañar, de dulce de leche, nos va a quedar más jugosas todavía, le voy a poner un poquito de fuerza, que se enfría un poco el aceite, lo primero, voy a apagar la sartén, la verdad es que el pan fría, y ahora este aceite, pues lo guardaré en un botecito, en un botecito, y una vez frío en la nevera, para cuando lo vaya a usar, para el bizcocho colado, bien coladito, bien, entonces, voy a quitarme, tengo que ir las cositas estas, vamos a pasar, yo voy a montar, una, una para que me haya montado un platito, como quedaría en un platito, por ejemplo, voy solamente a por la nata que me falta, y enseguida voy a ir por el plato grande, y le voy a hacer el montaje, ¿vale? Otro dulce de leche, que hicimos anoche, lo hemos tenido en la nevera, así muy ligerito, muy ligerito, muy ligerito, porque queremos que sea, una cremita, esto normalmente se suele hacer más espeso, al cuento de echarle menos nata, menos nata y menos leche, bien, vamos a poner un poquito en el centro, ahí, ahí está, veneno, que vaya rodando, un poquito de, la torrejita, y ahora vamos a decorarlo un poquito, bien, vamos a decorarlo un poquito con chocolate, chocolate sin gluten, bien, bien, bueno, y si fuésemos capaces, de una gotita, de leche condensada, también, pues mira, esto se va a quedar muy lindo, vamos a hacerle un poquito de dibujito aquí, ya que estamos puestos, ahí, aquí, que nos va a quedar muy chuli, eh, nos va a quedar chuli, chuli, bueno, esto nos va a quedar de maravilla, mira que torreija, eh, ahora para Semana Santa, un poquito de canelita, lo rematamos, que siempre se me olvida algo, lo vamos a rematar, con las dos florecitas que habíamos dicho, vale, un poquito de canela, y aquí, una parejita, eh, naranja y limón, bien, bueno, pues con esto nos despedimos de ustedes, pues hasta la semana que viene, o hasta que ustedes quieran vernos, eh, ya en el blog de Córdoba Cofradiera, en la televisión municipal, eh, en nuestro canal del YouTube, Manolo Bordallo, o aquí, si quieren vernos en persona, eh, en la televisión de Pletero María Siladora, en Córdoba, paraíso gastronómico de los celíacos, gracias. 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 Gracias.